Pero ahora estás bien parado. Bueno, yo me siento liberado. ¿Te sentís liberado? Liberado, porque hablo con confianza, no hay nadie que me esté vigiando. La única que me voy a estar vigiando es ella, porque ella ya está aquí. Ella es la propia, ella es su gran amor. Ah, la propia, ahí está la propia. Pero mire, realmente está bien, porque ¿se acuerda lo que yo le decía? Que por Betty había aguantado tres pilladas al hilo. Ella no, porque hasta con seguridad salgo por todos lados. No me vio vigiando así. Allí, allí no le entiendo yo. O sea, que hoy se siente mejor. Cambiando a la plaza, papá. Vivo por una mujer tan llorando, no, ande. Por esta gala. ¿Y qué piensas de Pechuguita aquí, que está llorando por Vivi? Ay, puta, no te digo. Yo por una mujer me voy a llorar. Esa es cagala, va. Pero ahí está el moco tendido. No, papá, yo estoy el moco tendido. Pechuguita, ¿y qué vas a hacer? Pues no vas a conquistar a Vivi. Ey, mire, te le dice aquí, María Olvina, le quitó la cadena para... Dijo que para ponérsela al perro ayer, mi señor. Pero la más perra es ella. Ella es la más perra. Y que oiga la... La república. Toda la república. Ella, ella solo la bolsa buscaba. Dice Usomaki, está ardido, un pilingüe, un pétito. Porque me voyó la chumpa. Y la cadena. La cadena. Pero más mejor, ves. Más mejor de esa perra es basura. Basura, esa perra. Se lo dio perra porque lo merece. Pero ¿por qué te das cuenta hasta hoy por hoy? Si antes decías, ya la dejo y regresabas con ella. La dejo y regresabas. No, 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 no. Y que coma mierda. Ya no se acuerda cuando yo le quitaba el hambre. Porque yo le quitaba el hambre cuando concursaba. A la perrita se llama Pitufina, se la va a poner, dice aquí. ¿Quién? Dice Usomaki. Así dice. Pero esta no. Que vaya a cagar ahí, chibola. Se la va a regalar esa, la Pitufina. Que coma mierda, que le compre el damos. Que oiga. Y que me venga a reclamar. Ay, pero mirá, Tili. Acordate que anda medido. Un día vi que estaba bailando vos con ella ahí. Ahí te tiró, tú estás rascada. Que venga hoy, pues. Hoy no anda verga. Ahí está. Hoy no anda verga. Cuando él me diga, nos podemos cargar el osito, al otro lado. Porque ya te está rascada, yo va a la enveje, ¿se acordaste? Después de que te tiró la... No, hoy no. Hoy va a echararse. Hoy va a echararse, es el cliente. Ahí llega vos, Tili. Ya hace poco que nos invitaron a comer cuposa, solo porque yo estaba enfrente. Que llegué yo con ella. Bustián, me corbó, y no me meto con él. ¿Pero por qué, pues? Es que Rapito lo invitó a comer cuposa. Él estaba así enfrente. Lo llevó a varios. A varios. Incluyéndote a vos y a él y a la Pitufina. Todas las ladronadas. Sí, llevo bastantes. Entonces él, yo porque yo estaba así, puteándome. Es que hijo a la reputa. Y no me paré porque, en realidad, porque respeta la pucería. No porque yo para darme merca con el maje, así. Pero bueno. El maje mantenido. No tiene una casa donde dormir. Allá dormía. Tili dice una pregunta. Tili dice, un caballero no habla de una mujer. No. Eso no importa. Eso no importa. Y ella, lo que andaba hablando de mí. ¿Quién dice algo? No. Se ha mantenido. O sea, ¿a quién te referís ahí? ¿A la Pitufo o a la...? La Bessie. Ah, bueno. Es la Tortuga Ninja. Bueno. Y que vea en la noche todo lo que estoy hablando y tiene valor que le reclame a ella. Mira, a ver, tú chumpa la de andar tu socio, aquel que te pegó las tres taleguiadas al hilo. No. El Tata la anda. ¿Ya se la viste? Sí. ¿O sea que todavía la andas posteando por allá? Ay, 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 no. No, porque uno conoce lo de uno. Pues sí, pero ese señor no viene aquí a la plaza. Yo lo, yo lo viven porque un día hubo una visita y él iba pasando y yo lo viven con la chupa puesta. Ahí le hubiera dicho que te la viera, pues no era tuya. Pues sí, pero ella dice que me la ha dado. No me la entregaba a esa perra. Una chamarra. Ya, chupo así, tiraron billetes, pues los youtubers no vieron. Pumieron, porque a chupa de Estados Unidos me la trajeron. Ah, ya. ¿Una roja? Ah, sí, ¿verdad? Puta tiraba salsa. Sí, pero que ella la viste, pues. Porque ella me dio que me dio una alabara. Miren que viene ahí, miren que viene ahí. Ah. Llega la ruta, miren, llega la ruta. ¿Cómo estamos, Ruta? ¿Retirada entonces, Tiling? Ey, ya pues sí, lo, ya vemos que este Tiling la quiere, la respeta, bolita, que llegó la pintufina, dijo la retirada. Está bien, me llega, Tiling. Es lo mejor que tienes que hacer. Sí. Eso. Eso. Me llega. Bueno, entonces ahí pendiente la vete y con tu chupa, pues. Que la meten en el cutente. Sí. Esa me da. Hoy que, hoy que coma. Coman en la noche pidiendo para el pasaje. Qué mal conmigo. Ya no se acuerda que yo le quité yo el hambre. Está vergón, me llega, Tiling. Ahí estamos. No, yo la no tirando macizo. Te andás tirando con todo. Sí. Y solo en la bolsa mirabas a perreta. Está bien, pero lo importante es que hoy te has encontrado buena mujer. Eso es lo importante. Sí, más mejor. Sí, no, cabalos. No culo, no culo aguado. No culo, no culo, no culo, no culo.